¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Un torneo mexicano inconstante donde cayó el último invicto. El equipo del América fue goleado por el Atlas. Para mí, marcador exagerado de 3 por 0. A Memo Choa le ha llovido en su regreso al balompié mexicano, pero es que la defensa del América es una verdadera lágrima. Miguel Herrera se fue expulsado. Ya son 33 los partidos sin poder ganar del Veracruz y no se ve por dónde. El equipo mejoró con González China, pero Veracruz cayó frente a Monarcas Morelia y continúa la tragedia del Tiburón, que al reanudarse el torneo después de la fecha FIFA, estará enfrentando a un Cruz Azul, que ha vuelto a caer a las caiditas. Dos puntos de nueve posibles en la jornada doble, empata uno con el Guadalajara y deja más dudas que certezas el paso de la máquina celeste de Cruz Azul. Un aplauso para el Necaxa. Vende jugadores, trae otros y el equipo funciona como maquinita. El equipo de Memo Vázquez vino de atrás porque tenía ventaja, le empataron y terminó finalmente ganando 3 por 2, con gran actuación otra vez de Maxi Salas y de Mauro Quiroga, quienes demuestran su calidad en el balompié mexicano. Un Pachuca que vuelve a las caiditas, cae en casa frente al Atlético San Luis por marcador de dos goles por cero y el equipo de Palermo no tiene consistencia. En lo que para mí es el mejor partido del torneo, Tigres y León empatan a un gol, la fiera anda embravecida, Tigres de empate en empate, pero esto no le preocupa al Tuca Ferretti, ya veremos más adelante. Querez Aro con Bucetich continúa dando la batalla indiscutiblemente, haciendo bien las cosas y ya veremos de qué forma puede continuar dentro de esta temporada. Santos descansó, pero Santos continúa metido en la cima del balompié mexicano. Raúl Jiménez continúa enrachado con el gol, obvio e indiscutible, que viene haciendo una muy buena labor con el equipo del Wolverhampton. Chicharito Hernández es presentado este lunes con el equipo de Sevilla, tres años de contrato y un buen augurio para su carrera. Héctor Herrera que no debuta, Diego Lainez que no es convocado, Andrés Guardado, firme en la oncena del equipo del Betis. Pero bueno, mientras tanto esta semana Andy Ruiz y Anthony Joshua estarán en una serie de conferencias de prensa promocionando un choque en las dunas. Estarán en Arabia Saudita, en Nueva York y en Londres. ¿Por qué no en California? Desde ahí ya quieren intimidar a Andy Ruiz. Y para terminar, un aplauso a la delegación papanamericana que ha roto el récord de medallas para México fuera de territorio nacional y ha conseguido una actuación brillante, una actuación destacada en Lima 2019 con hombres y mujeres que han refrendado por tercera o cuarta ocasión su título. Estamos hablando de un lapso de 12 y 16 años. Enhorabuena, un abrazo virtual a través del ángel metropolitano.